Habrá un lugar donde mi amor por ti te va a esperar y encontrarte a ti. ¿Dónde estará ese feliz lugar donde la luz pueda por fin brillar? Vivo en un atardecer, sueño con un amanecer. Una canción el viento silbará, cantos de amor, un dulce despertar. Sueños de amor en mi soñar vivir, al despertar tu dulce amor sentir. Vivo en un atardecer, sueño con un amanecer. ¿Dónde estará ese feliz lugar donde mi amor por ti pueda esperar y encontrarte a ti? ¡Gracias!